El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Comenzamos Impacto, no sin antes recomendarles a ustedes que por favor le den compartir, así como Juan Diego Rojas, que está en el control de las redes sociales, Daniela Salcedo, en el control máster de emisión y nuestro camarógrafo de estudio y coordinador de luces, ¿cuál es el nombre? Que no lo recuerdo. Sebastián Cáceres. Estamos aquí presentándoles Impacto con la dirección general de José Velázquez Ferreira. Compartir en Facebook y si usted lo está viendo por UNE o por la TDT Canal 29 o por los sistemas de televisión comunitaria, por favor, dele entre su Facebook y dele compartir también. Canal de Claro 930. Ya estamos en Claro Digital. ¡Oh, qué bendición! Canal 930 de Claro. Colóqueme eso allá cuando le dé compartir, Juan Diego, hágame el favor. Listo, que ya estamos en Canal 930 de Claro Digital. Listo, entonces vamos a comenzar con los titulares de las principales noticias del día. Así, en la cumbre, en la carrera 36, con calle Segunda AE, fue capturado este rata, llamado Guantelaribio Flores Hernández, de 36 años, que conducía la motocicleta en la cual se desplazaba junto con alias Quemado. Le pegaron el cachazo a una enfermera porque no se quiso bajar de la boto del susto. La tumbaron al piso los malditos cobardes, salieron huyendo. Pero un motociclista valientemente los siguió hasta una residencia en la cumbre y se encontró en el camino con unos policías que los siguieron también y encontraron la moto y a los ratas en la casa. Pero el rata quemado se voló por los techos y cuando se voló se cayó el revólver. En Bogotá y Colombia, el SOAT virtual entra en vigencia y así funciona, pero es el dueño del vehículo el que tiene que demostrarle a la gente o policía de tránsito que se lo pida que su póliza está vigente y no el agente de tránsito buscarlo. Socializando todo lo que es el código de convivencia ciudadana. En Cúcuta fue socializado el código de policía para comerciantes que deben conocer la que tienen derecho y cuáles son sus responsabilidades. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga! 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 Así fue como este rata en Girón, este malnacido en el barrio del Poblado maltrató a su propia madre. Los vecinos la guardaron, llamaron a la policía. Y resulta que la misma mamá alcahueta como la grita y la matrata dio que no, que estaba loco, en vez de haberlo mandado para la cárcel al rata sinvergüenza. En Florida Blanca, conductores de taxis y motos particulares siguen invadiendo en Cúcuta, perdón. Esto ocurrió en un operativo que realizó la policía en el norte de Santander contra las bandas criminales y del microtráfico. En Pamplona, un ladrón fue captado por cámaras de seguridad cuando ingresa a un establecimiento comercial y se roba un portátil que esconde bajo sus ropas. Más adelante lo capturaron. Aquí el señor, mire, deme la cara también. No, yo se la doy, yo se la doy, pero también la tengo olvidada. Claro. En Bucaramanga, en el centro, en la carrera 16, un motopirata al que están grabando de camisa de cuadros con rosado, es a quien acusan de haberse robado una plata a unos vueltos y después sale a defenderse grabando supuestamente también. Pero ojo con este sinvergüenza. En Florida Blanca, en la plaza satélite, agentes de tránsito y de policía sancionaron a conductores de particulares motos y taxis que se parquean sobre la carretera antigua y tienen problemas en la movilidad. Este es el conductor de ese camión de postobón de placas SUE219 que causó daños a la señalización vial en la UDES y se portó grosero con ciudadanos y vigilantes que le pidieron que no se estacionara allí porque dañaba la señalización y además impedía el paso vehicular para que la empresa vaya buscándole reemplazo. Concreto Fénix, acusados de lavar camiones y que contaminan con su jugadura que se desprende de los midsers y se resume y va a terminar al río que está al fondo. Piden autoridades ambientales que intervengan para evitar más contaminación por parte de esta constructora. En Florida Blanca, los policías cuando entrarán a operar junto con los agentes de tránsito contra estos conductores de motos y otros de placas de motos más pequeñas que esconden la placa para que en caso de cometer alguna infracción o atropellar a alguien nadie los sancione. En Florida Blanca, en el barrio Santa Ana, un chofer borracho atropelló el sábado a las 7 y 30 de la noche a motociclistas y huyó como hacen todos los cobardes irresponsables. En Bucaramanga, el tipo de roco morbosamente, dándose las de macho man, abrazó y manoseó a la clienta de un negocio. El dueño salió y a puño limpio le dio de lo suyo y ahí sí no le valió que fuera con camiseta y ropa deportiva dándose las de pesista. Le dieron su tate quieto para que prenda. En Villa del Rosario fueron capturados estos cuatro extorsionistas por parte de la policía. Después de que estos sujetos, así como se ríen ahora, me imagino cómo se estarán llorando en una cárcel haciendo muecas luego de que los capturaran y les llevaran en hacinamiento y les declararan detención intramular. A la cárcel modelo de Cucutada en estar llorando como las nenas. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendo aquí en Impacto el defensor de la familia del transporte y comenzamos de una vez con el desarrollo de las noticias y vamos con la primera y esto tiene que ver con este rata, mírelo. En el barrio La Cumbre fue capturado este sujeto, se llama Guateralivio Flores Hernández de 33 años, conductor de la moto Honda 125 de placas FGT 25A. Luego de que atracaron a una enfermera en la cancha del barrio Villabel, le quitaron la moto y como la muchacha no se quería bajar de la moto cuando la amenazaron con el arma, el maldito compinche de este alias quemado que ya lo están buscando, le pegaron un cachazo por la ceja y le rompieron la cara a la enfermera, quien entró y no sabía qué hacer. El rata le quería disparar porque dice que la enfermera no quería entregar el bolso, pero gracias a la oportuna reacción de las mismas comunidades, los ratas como todos los cobardes arrancaron corriendo y el tal quemado con el revólver también amenazando a la gente. Otro motociclista lo persiguió hasta el barrio La Cumbre, en la carrera 33, perdón, en la carrera 36, en la calle 36 con carrera segunda AE. Y allá la policía encontró la moto que se habían robado de la enfermera, las otras pertenencias y el rata alias el quemado se voló por los techos, pero se le cayó el revólver y con eso ya lo están buscando y en los próximos días lo mandarán para la cárcel. Seguimos en impacto. En Bogotá y Colombia el SOAD digital entró en vigencia, ya las autoridades no solamente podrán exigir el SOAD físico, sino también que tenga el SOAD y así será más fácil para controlar a los que andan con SOAD falso. Simplemente con el número que debe dar y debe demostrar el conductor de la moto que el SOAD está vigente, lo compara con una base de datos, si el SOAD es original o no y si es falso de una vez para la cárcel. El SOAD evoluciona. El SOAD es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, un instrumento de protección para todas las víctimas de accidentes de tránsito que cubre lesiones o muerte de personas involucradas en estos, independiente de quién fue el responsable del accidente. A partir del 5 de octubre de 2017, el SOAD evoluciona y además de la póliza tradicional en papel de seguridad, se implementa la póliza digital en todo el país. Tenga en cuenta que el conductor de un vehículo puede elegir tres posibles formas de portar el SOAD. Uno, la póliza tradicional en papel de seguridad. Dos, la póliza digital guardada en un dispositivo móvil. Tres, la póliza digital impresa en blanco y negro o a color. Su deber como autoridad de control del tránsito es verificar siempre a través del RUNT que el vehículo en tránsito tenga una póliza SOAD vigente y que el conductor la aporte independiente del formato escogido. ¿Cómo verificar la autenticidad del SOAD? Si le presentan un SOAD en papel de seguridad impreso, verifique su autenticidad como usualmente lo ha hecho. Si es una póliza digital, puede escanear el código de seguridad QR contenido en la póliza utilizando la app móvil SOAD Virtual, disponible de forma gratuita en tiendas Android y iOS. Esta aplicación solo requiere uso de datos para descargarla y actualizarla al menos una vez al mes. Puede escanear cuantos códigos requiera sin consumo de datos en su dispositivo. Una vez ingrese a la aplicación, esta le pedirá autorización para utilizar la cámara de su dispositivo móvil y con un solo botón se leerá el código en mención. La pantalla le mostrará de forma sencilla los datos básicos de la póliza y del vehículo asegurado, los cuales deberán coincidir con la información registrada en la póliza que le presente el conductor. Si se trata de una póliza falsa, el código no podrá ser leído y mediante un aviso en pantalla se le informará sobre esta situación. También puede validar la póliza digital ingresando a www.misoadvirtual.com.co. Recuerde que el conductor puede elegir presentarle una póliza digital guardada en un dispositivo electrónico o impresa y que siempre debe verificar la vigencia del seguro obligatorio en el RUNT. ¿Qué tan seguro es el SOAD digital? El SOAD digital es muy seguro porque tiene información alineada con el RUNT. Además, incorpora medidas de seguridad como el código QR que se genera al momento de la expedición de la póliza para garantizar que ésta no pueda ser alterada ni modificada. El SOAD digital está lleno de beneficios. Con esta evolución, las autoridades de control de tránsito podrán verificar la autenticidad de las pólizas en tiempo real, permitiéndoles reconocer las pólizas falsas más fácilmente. El SOAD evoluciona. Consulte www.misoadvirtual.com.co. Bueno, seguimos en impacto, qué bien. Por eso es importante que ahora, con el SOAD digital, las autoridades ya van a pillar a los que lleven el SOAD falso o chiviado. Importantísimo. Qué buena noticia porque, ¿verdad?, muchos están andando, creyendo que es que andando con el SOAD chiviado está bien. El día que se enfermen, el día que se accidenten, el día que se maten, ¿quién va a responder? ¿Qué plata le van a dar? Por eso es importante que de una vez, si quiere, pongamos lo de las abogadas, Juan Diego. Porque es que, mire, cuando usted tiene una póliza digital, una póliza de SOAD, y usted se accidenta, se fractura un brazo, lo que sea, usted tiene derecho a una reparación económica. Pero, ¿cómo debe hacerlo a través de un abogado? ¿Con cuáles abogadas? Con estas abogadas, las que ustedes van a ver, no tiene la foto de ellas, porque ustedes vean a las abogadas que las puede llamar al 318-397-1558, o al 321, aquí a la doctora Milena Tarazona y a la doctora Yaneth González. Al 321, ¿cuál es el otro número? Juan Diego, regáleme el otro número, por favor, el de las abogadas. Porque usted, no el abogado, el número, ese. 321-408-6365, o puede ir directamente a la carrera 26-12-63, para que tenga la oportunidad usted de ver precisamente la reparación económica que les pagan las abogadas cuando salga la retribución económica. Por eso, es importante el SOAD. Seguimos en impacto. Veamos a continuación, un saludo para los televidentes que a esta hora le están dando compartir y le están dando me gusta. Saludos a los amigos que nos están viendo. Vean, Cúcuta, lo que ocurrió. Escuche esta balacera que ocurrió durante un operativo de la policía contra el contrabando. Nos vamos socializando todo lo que es el código de convivencia ciudadana. Todos conocemos que a partir del 1 de agosto entró en vigencia, donde se vienen impartiendo los comparendos ya económicos, donde venimos trabajando junto con la policía metropolitana de Cúcuta, para que todos los cucuteños, toda la ciudadanía en general, conozcan sus derechos, sus obligaciones ante el código de convivencia ciudadana. Estamos haciendo una jornada de publicidad, entregando volantes, que todas las personas tengan esta cartillita de bolsillo, para que conozcan lo que es el código de convivencia ciudadana. Han sido más de 750 infracciones o infractores que se les han impartido un tipo de comparendo por las diferentes causales del código de policía. Muy bien, qué bueno por eso San José de Cúcuta, así puede progresar bien por los amigos de Cúcuta de la alcaldía. Discúlpeme, eso se trataba de la socialización del nuevo código de policía y convivencia con los comerciantes. Nazle Pereira Arana, mis primitos que nos está viendo en Sardinata, norte de Santander, también para la doctora Sonia Prada, que se quiere lanzar a la alcaldía, a la odontóloga. Igualmente para su papá, don Jesús Prada, doña Nevis Gómez, su mamita. También saludo motero para toda la familia Botello, para todos los amigos que nos sintonizan en Cúcuta. Juan Hazán Valdivieso, saludo de Olga, la abuela motera que está en Campo Verde, que está viéndonos, hermano Choquintero, que si no, bueno, vamos para adelante. Dice José, tiene lesionado uno de los amiguitos, sí, se me lesionó, para darle al rata ese malnacido que maltrató a la mamá, sí. Nazle Pereira, hola primo, que se mejore pronto, gracias, primito Samuel Zanabria, desde el barrio Bucaramanga, Bebeto Suárez, Juliana Alexander Pinto Pachón, Víctor Enrique Rueda Zapata, que me recupere, bendiciones, amén. Bueno, y todos los amigos que le están dando a compartir, los que le están dando a me gusta, los corazones, qué cantidad de gente que le da corazones y me gusta, qué bendición. Vamos a ver a una de esas personas de una vez, ¿cierto? ¿Quiénes le están dando a compartir y me gusta? Carbanotti Burgos y Rafael Perea, doctor Rafael Perea, muchas gracias, médico internólogo, internista, perdón, me equivoqué, a mí me atropella todavía muchos términos, el médico internista, el doctor Rafael Perea, excelente, gran amigo, una bendición de Dios para mi familia, especialmente para mi padre. Javier Calaveras en Zipaquirá, muchas gracias Javier y a su esposa, tal vez mismo que para George Pachón, para Inesita y el Coyote, allá a la entrada de la mina de sal. Saludo para Nacer Ibrahim Salam, que le gusta la publicación, muchas gracias Nancy Joana Rodríguez, qué bien por la defensa que hace. Nancy Joana Rodríguez me defendió a Ander de una bestia que decía algo del programa, bueno, pobrecitos, déjelos. A los que no les gusta el programa y me dan palo o me escriben groserías, ¿saben quiénes son? Los ratas, los que hacen las cosas mal, o que no les gusta como yo les trato a los delincuentes, mínimo son amigos de los ratas o son ratas. Está bien, 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 también para Miguel Pinto Cobos y Ernesto Alvarado, Germán Choquintero, mi amigo don Bernardo Pérez, don Berna del Club Pulsar Bucaramanga, fundador y todavía presidente vitalicio, es juez, no es juez, actualmente es juez, es un juez en vigencia de la Liga Santanderiana de Motociclismo, juez de motos. Al mismo Nelson Velázquez Pereira, Yolanda González del Hogar Jesús de Nazaret, me encanta que nos vea, señora bonita. Igualmente, saludos para Diana Marcela Niño Suárez, bien, Nazle Pereira, Diana Marcela Niño, Nariño Gómez, es la cosa, Jacqueline Ortiz y todos los que están viendo impacto, el defensor de la familia de transporte. Veamos rápidamente cómo en Girón, este malnacido gritó a la mamá, pero el tipo dice que según la mamá tenía problemas mentales, ¿qué tal que esa señora lo deje ir? ¿Qué tal que esa señora lo tenga en la casa un tiempo? ¿Cómo la van a tratar, por Dios? Y ahí sí no va a decir nada, mire este desgraciado. El caballero es una mujer, a las mujeres no la pueden maltratar. ¡Siga! ¡Hágame el favor! ¡Hágame el favor! Yo no estoy hijueputas para... ¡No veo que vamos para allá ni hijueputa! ¡Estoy diciendo desde hace rato, para que llamas a hijueputa que porque los tombos mandan a hacer esa puta mierda! ¡Que no! ¡Hueputa! ¡Vámonos para Bogotá, ya mismo, la hijueputa! ¡Para denunciar a esos hijueputas! ¡Y ni puta mierda porque se van a Bogotá! ¡Yo los mato, hijueputa! ¡Me compro a mi pierna y los mato! ¡Manda a gente enferma porque los mato, ¡soy, hijueputa! ¿Oís? ¡Los mato! ¡Ni me tocan, hijueputa mierda! Venga, mira, para acá, ya quítale el audio eso porque está mucho grosero. Ese es un loquito que ya no merece vivir. Bájenme de aquí, córteme el video ya porque lo tengo aquí al aire todavía, córtelo, por favor. Un tipo de esos, un mal nacido de esos, la mamá todavía lo defiende. ¿Qué tal? Increíble que no, que él no está, él no es así, sino que es que él es loco. El papá no se lo aguantó porque la marihuana, el vicio, lo vuelve así. Se la da el gaula y se la da el que más y de policía y que mataba y comía. Pero cuando los vecinos le quisieron una cela y cerraron a decir, lástima que no hubo un vecino arrecho, pero mentira, no. Es mejor en esos casos actuó bien el señor que estaba grabando el video y los vecinos. Donde llegan a tocar a un sujeto de eso y le llegan a dar una pared a los vecinos son los que quedan judicializados y el rata queda libre como si nada, haciéndose el loco. Increíble, ¿no? Bien por eso como manejaron esa situación allá en el sector del poblado de Girón. ¿Dónde fue eso? Sí, en el Girón, en el barrio del poblado. Bueno, seguimos en impacto. Mire, en Cúcuta, ¿qué fue lo que ocurrió en Cúcuta? Escuchen esta balacera tan tremenda. Bueno, raro, te muero. Gracias. Aquel chino marica que hagan arriba ahora. Mira. Bueno, eso ocurrió en un operativo contra las bandas criminales que están favoreciendo con el microtráfico y eso ocurrió también en el sector de Villa del Rosario, fue esto, en donde hubo un operativo de captura contra unos delincuentes. Si quiere, páseme la nota de una vez, la ULT, creo que es la qué, sobre cómo fue el operativo contra la captura, por la captura de esos ratas, la número 14 en Villa del Rosario cuando estaban capturando a los delincuentes que eran extorsionistas. Estos son los ratas extorsionistas. Adelántela. No, eso no tiene audio, por eso le digo que la adelante, adelántela, adelántela. Bueno, fueron capturados los cuatro hombres por extorsión. El grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional realizó ese operativo en Villa del Rosario luego de que los clientes de la parada y en varios sectores de ese municipio de Villa del Rosario se quejaron ante las autoridades y denunciaron cómo estos sujetos, algunos de procedencia de disque venezolana, querían infiltrarse como disque miembros de bandas criminales. En donde amedrentaban a la gente que le iban a atentar contra los negocios y no pagaban una cuota, lo mismo que contra los taxistas, contra los soportadores, pero bien por la policía y el grupo de operaciones especiales, el GAULA y el GOES, que hicieron ese espectacular operativo. Felicitaciones. Seguimos. Veamos rápidamente cómo en… no vamos de una vez con la cazuela de Roger, porque es que en la cazuela de Roger todo es más rico, la cazuela de Roger es delicioso. ¿Qué delicioso? El tancocho submarino en la cazuela de Roger, porque en la cazuela de Roger, además, hay, vea, esta delicia, un pescado súper delicioso, un corvina, ¿con qué? Corvina a la marinera, mire la cantidad de mariscos que lleva eso, también hay robo a lo marinero, también hay sierra a la marinera, mire, o usted se come los mariscos o se come el pescado. Por eso, cuando Dios ascenció, estuvo feliz de la vida allá comiendo delicioso en la cazuela de Roger, junto con su esposa, celebrando el cumpleaños ayer. Porque vea, arrocito de coco, patacón, granizada, de coco, granizada, bueno, de todo. Este pescado vale 25 mil pesos. Una cazuela como esta vale desde 10 mil, perdón, 8 mil, 10 mil y 12 mil pesos. Incluye patacón, arroz con coco, granizada, pataconcito y también suero costeño. En la cazuela de Roger, todo es más delicioso. Saludo para Wilson Guarín Huérfano, que está sintonizándonos también, Juan Gabriel Porras, Rodolfo Pavón. Saludo motero, pronta recuperación. Juan Gabriel Porras dice saludos de Motostream La 22, qué bien, claro. Saludo a mi hermano, Juan Gabriel Porras. Saludo también para Chelly Murillo, que nos está, quíteme el audio, el video que siguió funcionando. Corte el video. Chelly Murillo, también nos está sintonizando en el barrio El Porvenir. Germán Choquintero, Héctor Manuel Plata también, que está en la sintonía. Muchas gracias a todos. Joyce Blanco, muchas gracias, que le encanta el programa. Muchas bendiciones para todos. ¿Seguimos? Vamos con una pequeña pausa y regresamos aquí en Impacto Defensor de la Familia de Transporte. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está a sede a la isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. 4Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea, en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. 4Plus. Saludo motero para todos los televidentes. ¿Qué pasó? ¿Se le está yendo algo? Saludo motero para... Me confunde aquí, moche los demás, porque esto me confunde mucho. Saludo motero para todos los amigos que nos siguen viendo en diferentes ciudades de Colombia. Recuerden, amigos, los que vengan de otras ciudades que en Bucaramanga, algunos sectores, el exdirector de tránsito, Miller Salas, que hizo tantas locuras y tantas equivocaciones cometió hasta que por fin le tocó renunciar, porque ya no aguantaba el alcalde más equivocaciones, demarcó unas zonas azules en Cuadrapicha, en el Parque Turbay, bueno, en el Parque Turbay no molesta a nadie, pero en Cuadrapicha la cantidad de carros que a veces al residente les tocaba por rogarle y someterse a los insultos de la gente. Toda la gente de San Pío bregaba muchísimo en ese sector para trasladarse a sus hogares o salir de sus hogares, porque el fin de semana era imposible, el ruido y todo. En Cuadrapicha se parqueaban en la calle las motos, los carros hacían lo que les daba la gana y los parqueaderos alrededor vacíos, bien por ese trabajo que hizo el director de tránsito, Germán Torres, de eliminar esas zonas azules. Luego de la eliminación de las zonas azules en las carreras 34 y 35, entre las calles 45 y 49, por parte de la dirección de tránsito de Bucaramanga, su director, Germán Torres Prieto, argumenta las razones por las que se tomó la decisión de eliminar estas zonas en este sector de la ciudad. Pues como no había estado aprobado, estaba aprobado el acuerdo municipal que creaba las zonas azules, pero no estaba reglamentado cómo deberían de funcionar, quién debería cobrar esa y la tasa tampoco estaba reglamentada y vimos que escuchamos a los vecinos, a todos los comuneros del sector y se decidió que era más conveniente quitarla porque estaba causando más perjuicios en ese sector, lo que llaman Cuadraplay. Al respecto, Torres Prieto no descarta la posibilidad de que estas medidas puedan implementarse en otros sectores de la ciudad. No se han despintado porque en el proyecto que presentamos a la alcaldía municipal sí van a continuar esas zonas, pero en este momento no están reglamentadas. Además, el director de tránsito manifestó que con los diversos cambios viales que ha realizado su administración se ha hecho notoria la movilidad de la ciudad. Saludos para todos los amigos de Helados Paché, a Julián Pacheco, reportando sintonía a través del canal 930 de Claro Digital. Qué bien, ya estamos en Claro. O sea que ahora sí vamos a tener más audiencia, más evidente porque Claro tiene cubierto cerca del 60% de la televisión por suscripción, no tiene claro. Qué bien. Saludos a esta hora también para todos los bikers colombianos, para Toño Arcángeles Custon, que nos está sintonizando en la ciudad de Cali junto con su esposa. Muchas gracias, muy bella hijita también. Igualmente saludamos en Saravena, Arauca, a la familia Jaimes que nos está sintonizando. Qué berraquera, muchas gracias a todos los amigos que nos están viendo a esta hora. Igualmente saludamos a más amigos que siempre nos siguen viendo a través de la televisión y a través del Facebook. Luis Eduardo Lesmes, saludo Mayra Martínez también, Olga Barón Noriega. Luis Eduardo Lesmes, ya lo saludamos, hombre, ya. Saludamos a, que se recupere, gracias. John Alexander Fuentes Villa, desde Zarzal, Valle del Cauca, John Alexander, qué bien. Qué bello pueblo de Zarzal, lo felicito. Yo he estado por allá en las correrías con las motos de alto cilindraje, en el encuentro de Cali, en el encuentro de Pereira, alguna vez rodamos por allá hace muchos años y de verdad que muy bueno. Wilson Aceros, buenas noches. Desde Cúcuta nos saluda Wilson, saluda Montero, mi hermano, ¿cómo estamos? Saludamos, también saludamos a Juan Pablo Delgado Alvarado, de Agrofarved, bien. A mi primo Freddy Ortega Pereira y a su esposa, lo mismo que a mi primito querido, que también está malito de un brazo. Diego Armando Céspedes, vaya bien. Yolanda Niño Quiñones, Omar Sarmiento también nos está viendo. En fin, mucha, mucha gente, gloria a Dios. Bueno, muchas gracias. Que todos están felices porque tienen un buen programa. Al sargento Humberto Cuevas, que fuera expresidente de Lama Bucaramanga, hatlista, motociclista y una persona experta en el tema de motoclínic, de arreglar los chasis, de la moto, de poner las motos, de todos antes de viajar se llevan la moto a donde mis argen. Pueden haber buenos mecánicos, pero ya se la llevan donde mis argen, bien. Saludo, Montero, para ellos. Aquí le estamos dando también Taratato Darío Melo, Tito Darío Melo, Luis Eduardo Cuidez, Adriana Pedraza, desde El Mirador, muchas gracias. Todos, todos en sintonía en este momento. Qué bendición con todos esos, muchas gracias. Seguimos rápidamente con más noticias. Veamos ahora cómo en Sara Valentina, aquí en Mi Viejo Sazón, hay una bella niña que me escribió una carta muy linda. Ella es Sara Valentina, la hija de Jairo Andrés Falcón, y de su bella esposa Leidy. La niña tiene seis añitos, es una experta nadadora. Y mire la carta tan bonita que me escribió ella. Cuando yo estaba en la clínica me hizo llegar esta carta. José, recupérate pronto, te quiero. Sara, ¿cómo le parece eso? Una bendición, qué niña tan linda. Es un amor de mujer, esa niña tan bella. Dios le bendiga mucho para que el Todopoderoso la siga haciendo. Una niña juiciosa, inteligente como es, súper analítica, con una capacidad mental increíble, con una conciencia, como si fuera una persona adulta que ve que trabajara a sus papitos y a sus mamitas y tanto tan duro que les toca, y ella dice que ayudándoles y trasnocheándose con ellos. ¿Por qué? Yo tengo que ayudarles. Bueno, y una cantidad de cosas increíbles con las que sale esa niña. Qué bendición. Y esa carta tan bonita de te quiero mucho, me mató, por eso la publiqué. Qué bendición. ¿Seguimos? Vamos entonces ahora con la nota número… No, vamos con la de Florida Blanca, falta, ¿no? La cinco. Los conductores de carros, taxis y motos que siguen invadiendo el carril exclusivo de Metrolínea. ¿No la bajó o sí está? O si no vamos con la… Esa era la cinco. Entonces, vamos con la sexta, con la de Pamplona, el ladrón captado por las cámaras de seguridad cuando se robaba un portátil. Aquí vemos cómo el rata entró. Ya tenía pisteado dónde estaban, en qué negocio, descuidaban el computador, en qué negocio estaba y en un momentico entra, vea, ya no van sino como 10 segundos y salió con el computador, el portátil y se lo robó. Esto ocurrió en Pamplona porque en horas de la noche el rata ya sabía que el computador estaba dando papaya y las personas se descuidan definitivamente. Seguimos. En Bucaramanga, en la carrera 16, este motopirata fue acusado por un ciudadano de aprovecharse, de robarle la plata que había colocado sobre el cojín de la moto. Aquí el señor, mire, deme la cara también. No, yo se la doy, yo se la doy, pero también la tengo olvidada. Claro, grave todo lo que quiera. Está insinuando que yo le robé plata al señor. Señor, señor, ¿usted me puede colar? ¿Usted me ha ido algún peso? Nada, nada, yo no le doy plata ninguna. Ah, bueno. Yo no la vi allá cuando estoy hablando con celular. Yo no la vi allá cuando estoy hablando con celular. Aquí está, mírelo, míre. Grabe todo lo que quiera. O sea, y ahora espere porque viene la ponad, porque el quitarme las llaves es un delito, si usted lo dice. Bueno, listo, ya. Se acabó el problema, ojalá regrese la plata y entre más tolerancia mejor, hombre. Y que no den tanta papaya, bórreme ya el video, cálmelo. Tengo el video en vivo todavía. Seguimos en impacto. Vamos a saludar a más televidentes que a esta hora nos están sintonizando en diferentes ciudades de Colombia. Saludo para… ¿Quién más? No, pero ahí son los mismos, los que están diciendo… No, no, ya, ya, son los mismos, ya los saludamos a todos ellos, ya no sigan molestando más. Ah, no, vamos a los que nos le han dado compartir impacto. Heriberto Villamoncada, Nazle Pereira, Nancy Liliana Romero Briseño, que ha pedido unirse impacto, a Lirio Mantilla, en la ciudad de Cartagena, el expresidente del Club Renegados, y que por supuesto va a ir un gran número de motociclistas de Bucaramanga. Así como fueron masivamente 36 motociclistas, entre Jarlista y otras motos de alto cilindraque, a la ciudad de Pereira. Esperamos que en la Cuarto Rally Internacional, Carly Devinson, 4, 5, perdón, 5, 6 y 7 de enero, en la ciudad de Barranquilla, así estamos todos. Joyce Blanco, muchas gracias. Javier Calaveras, Menonacer Ibrahim, y a todos los amigos que nos están sintonizando. No me esquivan al Facebook, ni me esquivan al Facebook, no, no me esquivan al Messenger, porque no les voy a contestar. Saludos para Alejandra Pérez, para Lucho Macrocolor, Lubin, Vadillo Torres, Edgar Manuel Carrillo, y todos los que de esta hora nos están sintonizando. Álvaro Galvi, Juan Carlos Schmalbach, Diana Gómez Gómez, Sebastián Navarro, Omar Maldonado, Fernando Sanabria Rodríguez, El Gato, Yolanda Mantilla, muchas gracias. Bueno, vamos con más noticias. Y esto, pasemos la noticia de TVC, ¿cuál era la otra que me había quedado? No, no, ya de zonas azules ya lo pasamos, ya los pasamos las de zonas azules. Bueno, Juan Diego se equivocó por allá, está loquito. Veamos rápidamente cómo en Florida Blanca, en la Plaza Satélite del Sur, la Policía de Tránsito y Transporte, mire el operativo tan excelente que hizo. Pues aquí es costumbre que en toda la carretera antigua, en la Plaza Satélite del Sur, hay gente que es muy cochina, se estaciona en zonas donde no debe estacionarse, le importa cinco formar trancón y estacionarse a derecha o izquierda, viendo que la vía es de doble sentido y no aguanta un trancón. Las congestiones que se forman, bien por los agentes de tránsito de Florida Blanca, por el agente Henry Peña, que lideró ese operativo junto con el comandante, porque de verdad le dieron movilidad a ese sector tan importante de la ciudad, de límites entre Bucaramanga y Florida Blanca, que lamentablemente tiene mucha congestión. Qué bien por eso. Sería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Saludos a todos los televidentes, dos al pecho y uno arriba a todos los que nos siguen sintonizando en diferentes ciudades de Colombia y el área metropolitana de Bucaramanga. Los taxistas, algunos buenos dirigentes están diciendo que quieren estar ordenadamente, que quieren tener zonas amarillas o zonas de parqueo para que ni los multen ni los vayan a fregar las autoridades. Me parece genialísima la idea porque no es conveniente que se sigan parqueando donde quieren nada más. Y si hay cupos para 5 taxis o para 10 taxis, no pueden parquearse 20 como están haciendo en la clínica San Luis, que desde la carrera 24 hasta la 27 se están parqueando por lado y lado haciendo doble fila los taxis. Así no, si hay cupos para 10, si ya está lleno el 10, de mala, le tocó ir a dar una vuelta y luego acomodarse otra vez o mirar el turno, pero no fomentar ese desorden y ese caos. Qué bien por esta propuesta. Tras las declaraciones que realizó la alcaldía de Bucaramanga de estudiar la posibilidad de la creación de zonas de estacionamiento regulado transitorio en busca de poner zonas amarillas para los taxistas con el propósito de que puedan parquearse en algunas zonas de la ciudad, Germán Torres Prieto, director de tránsito de Bucaramanga, afirmó. Zonas amarillas en este momento. Se van a reglamentar, acabo de salir hace 20 minutos de la reunión con el gremio, con los diferentes veedores del gremio del transporte público y acordamos que ya en este consejo no se alcanza a presentar la zona amarilla, pero acordamos que ellos nos presentan las zonas que ellos quisieran, nosotros verificaremos si son las más convenientes para la ciudad y para ellos y las establecemos. Yo creo que es bien pertinente que un taxi esté parqueado en una zona amarilla adecuada, no esté dando vueltas por la ciudad, inmovilizando, contaminando y llenando más de problemas en la ciudad. Por su parte, el gremio taxista afirma que la implementación de estas zonas permitirá una mejor movilidad y que sería una buena estrategia para combatir la piratería, ya que estas zonas serán exclusivas para el transporte formal. En todos los centros comerciales, como le menciono, en la plaza de mercado, en los hospitales, porque inclusive llegan las autoridades, cuando hay bastante congestión vehicular, a hacerle comparendos a los taxistas que porque están atravesados en la vía, pero el taxista está trabajando y está esperando que salga el usuario de estos centros comerciales y de estos sitios. Bueno, la Dirección de Tránsito y la Alcaldía, hablamos con el ingeniero, con el doctor Rodolfo, y ellos han hecho caso omiso, él es arquitecto y él sabe que esto se debe construir y se deben habilitar, entonces por eso iniciamos unos procesos, inclusive hay una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación. Las zonas que se estudian para la posible demarcación son la Clínica Comuneros, Centro Comercial Megamol, calle 36 con Carrera 15, Hospital Universitario de Santander, Parque Antonia Santos, Parque Santander, calle 36 entre Carreras 11 y 12 frente al Palacio de Justicia, Plaza Guarín, Carrera 36 frente al Centro Comercial Cuarta Etapa, Clínica Salucop y Terminal de Transportes de Bucaramanga. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. No se les olvide que Forge Plus, Chipichapa y Santanderiana de Cascos tienen una gran promoción y un surtido de cascos espectacular para ustedes, todo en chaqueta, lujos para su moto, para motociclista. En la Carrera 18, calle 48, usted pregunta por esta promoción de cascos. Cascos cerrados desde 45 mil pesos, pregunte por esa promoción. Cascos abiertos y cascos cerrados también desde 25 mil pesos, 45 mil y 50 mil pesos. Por eso vaya a la Carrera 18 con calle 48, Santanderiana de Cascos. Y en la casuela de Roger también hay que ir a comer delicioso. Pescado frito, cojinúa, corvina, sierra, lebranche, mojarra, deliciosa mojarra, esta vale 15 mil. Bueno, mire ahí están los precios de la mojarra de los pescados espectaculares de más de libre y media. Para que vean ustedes que es una delicia. El bocachico frito vale 16 mil, pero el bocachico que casi trae un kilo. Una mojarra frita de 15 mil, la media mojarra se la venden en el 10, bagre frito, pargo rojo frito de mar. Lebranche frito, corvina frita, cojinúa frita, sierra frita y también hay deliciosa cachama por solo 20 mil pesos en la casuela de Roger. Saludos para Reinaldo Lanchero Sardila. Un saludo para mi restaurante Quemaría del Mar en la Carrera 28 con 32 Barrio La Aurora. Claro, me echó la cuñita ahí, ¿no? Lesme Luis Eduardo, viendo desde Piedecuesta. Socorro Salazar, Rosalbita Caballero, en Quirón. Lorena Díaz Carrillo. Yo he dicho ya, mire, toda la semana he dicho, todos los días, que haciendo ejercicio en el gimnasio se me salió el codo, se me reventó el tendón y se me desprendió el hueso. Entonces, el tendón quedó recogido como por aquí en la mitad del brazo un pedazo y como por aquí el otro. Entonces me abrió una chaguara por aquí. El especialista me la buscó, me la adunió, me las pegó al hueso con tornillo y las cosió. El especialista se llama el doctor médico ortopedista, especialista en cirugía de codo, el doctor César García. Bendiciones para él, para su mamita, para su abuela que nos está viendo también. Bien, para Berardo Ordui, también nos está viendo, muchas gracias. Saludos para mi primito Nazle Pereira, quien dice que saludos para mi hermano Juan Sebastián, claro, para Juan Sebastián, para Sati y para su mamita también, es una gran mujer. ¿Cómo se llama la clínica de ellos en Sardinata, de mis primos en Sardinata? Hay que saludarlos también. Erida Morocho García, también nos está sintonizando. Enrique Quintero, igualmente en la ciudad de Barranquilla. Ariel Quintero, Alberto Eus, en Barranquilla. Muchas gracias a todos. Mire, búsqueme por ahí, hay un pollo delicioso que quiero comer pollo. Yo quiero comer pollo, ¿usted quiere comer pollo? Pues bueno, hay un pollo espectacular y delicioso en la carretera antigua a Florida Blanca, en los semáforos, al lado del semáforo del Carmen. Muéstrame la primera, la primera imagen. Es Mr. Machique, perdón, Machique. Pruébalo, el pollo barbecue por solo 23 mil pesos. Luego, el pollo asado. El pollo barbecue, pues lógicamente trae todo. El pollo asado es con papa, con maduro arepa y sopa por solo 23 mil pesos. Perdón, por solo 20 mil pesos. Y el pollo bróster también por 23 mil pesos. Por la compra reclame una bebida, hay nueva administración. ¿Dónde queda? En el barrio del Carmen, por la carretera antigua, por la principal, al lado de los semáforos. Allá, y usted puede pedirlo a 658-4100 para que los amigos de Florida Blanca apunten ese número telefónico. 658-4100 o a este número de celular que ustedes ven allí. 322-829-1309. Horario de atención de lunes a viernes de 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Voy a ir a comer mañana, vamos a pedir un delicioso pollo allá para el almuerzo o para la comida aquí de los muchachos. Saludos a todos los técnicos de Jerry Motos. Jerry Motos en el Parque de la Concordia, en la Carrera 17. A mi amigo Jorge, el técnico especialista en motocicletas y también en las soldaduras. Qué bueno. Y a otro gran amigo, un gran compañero, un buen servidor, un hombre que vive mucho para servir. Mi amigo Nicanor, que nos está sintonizando. Verardo Orduy, de Nómadas, de Perros Nómadas, de los Nómadas. Qué bien. Pablo Vargas, que también nos está sintonizando. Verardo Orduy, desde Nómadas. Claro, ya lo saludamos de mi hermano. Renaldo Blancheros. ¿Quién más? Celina Hernández. Muchas gracias por todas las bendiciones que me dan, las recuperaciones que me piden. A la gente que le está dando a compartir. Gabriel, José Gabriel Cristancho Vargas. Hay mucha gente que le da me gusta. Me gusta y compartí, pero lamentablemente estoy viendo por celular, no alcanzo a verlos a todos. Saludos, Motero, para ellos. Ahora sí, vamos con la nota número 5, que se nos había quedado por haber refundido un poquitico. ¿Y esta tiene que ver con qué? Discúlmeme, que es que no la encuentro. Ah, bueno, no, no la escucho. Que en Florida Blanca los conductores de taxi, motos y particulares, a pesar de que casi todos los días hay operativos de la policía de tránsito y los agentes de tránsito, inmovilizando vehículos, echándolos a la grúa y partiéndolos, hay gente como este particular que insiste en seguir invadiendo el carril exclusivo de Metrolínea. Ojalá más adelante lo hayan cogido, porque todos los días hay operativo. Muéstrenme los otros videos que también se ven motocicletas, pero cantidades. Y después sí lloran, hombre. Si todo mundo hace lo correcto, todo mundo espera, todo mundo se va y espera pacientemente la congestión que no es trancón pasa. ¿Por qué hay gente que es tan afanada? Pues bien, pues porque no les interesa que de pronto lo vayan a partir. Y después se quedan sin moto, porque la moto va inmovilizada para los patios. Tienen que pagar cerca de 400 mil pesos que vale la infracción si la pagan dentro de los cinco primeros días, si no, baila, la llevan. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar, Ford Blast. Tus pies se merecen zapatos importantes. Que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución. Y te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos. Producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. A propósito del Calzado Paraíso, saludos para la señora Luz Marina Pinzón y para su esposo, Germán, que nos están sintonizando en el Calzado Paraíso en la calle 20, entre carreras 21 y 22 del barrio San Francisco. Que los zapatos de Daniel espectaculares, que le gustaron mucho. Pero claro, es que con ese trabajo que hizo Daniela, tremendo comercial, en la edición de esas imágenes, excelente. Felicitaciones. Bueno, ¿qué más tengo que decirles a los televidentes? Veamos el conductor de Postobón que prometía ayer que iba a buscar la foto y el nombre del tipo. No, la foto. Este, ¿se acuerdan? Que los vigilantes, la gente del sector real, en el sector de la UDES, por el cementerio de las colinas, hacia arriba les decía, señor, mire, está destruyendo los conos, no los destruya. Que esos están fijados con chazos. Y eso costaron plata, los pusieron ahí precisamente plata, los estudiantes, profesores y de la comunidad, para que los carros idiotas como usted no se estacionen. Pues vea, no faltó el idiota que hace eso. Y el idiota es este, del conductor SV219. Que ojalá los señores de la empresa Postobón, si nos están viendo, y con algún jefe de personal o de talento humano, pues que le vayan buscando reemplazo. Porque una persona que haga quedado mal a la empresa, o que haga estas cosas, pues la gente se abstiene de consumir sus productos. Porque, no, ¿cómo vamos a apoyar a una empresa de estas si tiene bestias conduciendo que no respetan a nadie? Bien, felicitaciones por eso. Aquí ya me entregaron, consiguieron la foto, es rapidísimo que la gente me consigue de todo. Qué bien. Ah, no se le olvide que Pizzería Álvarez, como dicen amigos allá, en Pizzería Álvarez es una delicia ir a comer, vea. Si usted quiere ir a comer una deliciosa pizza, es todos los días hay cualquier cantidad de pizza y no le demoran a usted el pedido. 316-495-7686, puede ir directamente al barrio Álvarez, a la calle 33-35-35. Hay mucha seguridad y espacio donde parquearse, no lo molestan ni con cepo ni con nada. Saludos a Johanna, a Edwin Carvajal, a John Carvajal, John Perronda Carvajal. Esta es la cinturía. Y a todos los que están en Pizzería Álvarez, muchas gracias. Tenemos, ¿qué otra mención teníamos allí de los que traje en la carpeta? No tenemos ninguna pendiente que se me haya quedado. Bueno, ya pasamos a los mecánicos, pasamos a Sara Valentina. Bueno, ya pasamos a todos, ya a los abogados también. Ah, para las abogadas. No olviden que hay que llamarlas a ellas. ¿A quién? A la doctora Milena Tarazona y a la doctora Yanet González. ¿Por qué? Porque si usted necesita que le sufrió un accidente y necesita que le ayuden a recuperar la plata del SOAT, pues allá le ayudan con una reparación económica, allá le hacen todo el trámite, la asesoría es gratis. Y usted les paga a ella cuando ustedes le haya salido la reparación económica que allá le ayudaba con la misma plata que ella le ayuden a conseguir, con esa misma plata le van a pagar a ellas. 318-397-1588-58 o 321-408-6365. La doctora Milena Tarazona y la doctora Yanet González, que están queridas. Dice que saludos de Juan Diego, dicen para las abogadas. No, pues claro. Aprende que usted es joven y bien parecido a mi hermano. Y nos seguimos. Rápidamente, no, antes de ir con la diente vamos a saludar a televidentes que están sintonizándonos. Rosalvita Caballero, Gerardo Vargas, Fernanda Garita Ruiz, estudiantes técnicos de seguridad vial del SENA. Y queremos hacer presencia en su programa. Claro que sí, me gustaría comunicarme con ustedes. Para Deir Merlosada, que también nos está sintonizando, Doña Dominga Rodríguez, Nal de Pereira, Yolanda Garita, buenas noches, que Dios me bendiga. Amén. Todas esas bendiciones, mire. Si ustedes me bendicen y hablan bien de mí, Dios mil veces más les hará a ustedes eso, porque yo oro todos los días por personas que me bendicen. Pero si usted me dice cosas y me empieza a decir cosas, me maldice, pues miles de bendiciones llegarán sobre usted y su familia. Por eso muchas bendiciones, declarémosle siempre a los demás. Eso es lo más importante. Saludos para Manuel Guerrero. ¿Qué pasó con Erika Quezada? Con el caso de Erika Quezada, no sabemos. Mauricio José Becaria Gallardo, qué bien. Saludos, Motero. Manuel también para Gerson Alei García. John Angarita, tú eres un gran guerrero. Saludos, Motero, me dice John. Andrés Naurenova, ¿qué le pasó en la mano? No, en el brazo, me reventé el tendón del codo. Cada programa lo digo como diez veces. Me operaron, muy bien, gracias. Juan Carlos Quintero Chaparro, desde Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, qué bien. Nos está sintonizando. Juan Piz Bayona. Brian León, saludos desde Santa Ana, Florida Blanca. Alex Rueda, de Piedecuesta, un abrazo fuerte también de Giovanni, que nos está sintonizando. Bueno, rapidito, porque ya esto se nos va a acabar y ya después de las 9 y 50, yo creo que ya no le podemos pasar saludos a nadie, ¿cierto? Bueno, sigamos. Veamos, veamos ahora cómo la empresa de concretos Fénix, mire lo que hace. Según la denuncia me van a conseguir los videos donde lavan los camiones y toda esa aguagadura de los camiones, mire cómo se viene por un camino y va a caer al río y lo contamina. Están pidiendo la presencia de las autoridades ambientales. Eso que se ve blanco es la aguagadura de cemento de las empresas de concreto que lavan los camiones y botan contaminación al río. Por eso, mientras estamos intentando descontaminar, pues, hombre, señor director del área metropolitana, es bueno que le hagan una visita a esa empresa y que los televidentes con los videos y las fotografías que me envíen, yo se las envío a usted, señor director del área metropolitana, para que sancionen a esos vagabundos. Miren, Florida Blanca, ¿cuándo será que los agentes y los policías de tránsito, en Florida Blanca y en toda Bucaramanga, van a realizar operativos en contra de los motociclistas que esconden la placa de la moto? Motociclistas de las motoviguis, qué fastidio, una chincha de motos que parece que corriera mucho, pero es pura bulla por toda la 27. También las motos de alto cinedraje que le ponen pipetas resonadoras, le quitan el deshosto original. Señor director del área metropolitana, eso se llama contaminación, hay que hacer todos esos operativos, inmovilización de esos vehículos, porque si no hacen las cosas correctas, si no dejan de joder y hacer caravanas y pendejadas que molestan a la gente, como esa caravana que quieren hacer mañana, hay que tener mucho cuidado, porque en esas caravanas de disfraces se disfrazan ñeros también y atracan y roban, hay que tener mucho cuidado. Hoy salió una caravana ciclística, disfrazados hoy, seguimos en impacto. Bucaramanga, este mansito de rojo se la dio de macho man, se la dio un chicho lindo, un chacho lindo, se puso una camisilla descotada, y salió una nena bonita de un almacén y el desgraciado la abrazó, con olor a chucha y todo, porque eso sí, se viste bonito, pero huelen a chucha. Abrazó la señora y toda muchacha, toda bonita, incómoda, y además de que la haya manoseado, eso es un abuso sexual, se llama eso, porque está contra el sexo opuesto, y tiene cárcel por tocarla sin que tenga ningún tipo de relación, pues la señora le contó al dueño del negocio de donde ella salía, y el dueño del negocio se salió y lo restó a pelear a puño limpio, iba armado también, pero lo restó a puño limpio, y el otro, dándole de muy macho, el de rojo, mire tan gallina, le pegaron una cascada y corría como una cobarde. ¡Uy! ¡Uy! ¡Caucho! 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 Pero por fin era así, vea, a mí me encanta, síganlo poniendo donde le casca, que es que me encanta, como casca uno delicioso. Fuera de eso no saben pelear, no, Dios mío, no saben ni tirar puño ni defenderse, por lo menos tienen que ir al gimnasio, entrenar, alguna vaina, pero solamente ponerse una camisilla, dándole la de chacho ahí, y desmangado, todo, ñeringo, todo swing, ñerín con mucho swing, y vea, párese, le decía, lo de caer y párese, nada de cuchillo ni nada, párese, ¿qué tal eso? ¡Caucho! 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 Los esperamos. Dos al pecho y uno arriba, saludos moteros, seguimos en impacto, Luis Eduardo Lesmes, que dice que Julián Pimiento descansó la paz del señor en la Fundación Niños de Papel, Álex Colmenares, desde Barbosa, Santander, también saluda José Merardo Mejía, por favor, Álex, dígale a José Merardo, que tiene el hotel allá, no recuerdo cómo es que se llama, Puerta del Sol, Puerta de Oro, creo que es que se llama, que saludos moteros, a mi amigo José Gerardo Mejía, el jarlista, y también para usted, a Luis Colmenares Moreno, igualmente para Fernando Martínez, de la Casa de Fercho, que nos está sintonizando, y para, por supuesto, para don Fernando, el de la Royal Enfield, que había ahora ahí en Barbosa con su hija, saludos para todos ellos, Carlos Tapia, también, que nos está viendo, muchas gracias, bueno, son muchos amigos, Rosalvita Caballero, que son muchas, muchas personas, también nos está viendo, muchas gracias a todos los televidentes que siempre están con nosotros. En el barrio Santana ocurrió un accidente, ¿qué pasó? Pues que un desechable que iba en un carro, un desgraciado borrachín cobarde, atropelló un par de motociclistas y los dejó botados en el sector del barrio Santana, al lado de la Plaza de Mercado, creo que fue eso. ¡Ahí viene la de Uri! ¡Ábrale, paso a esta! ¡Viene la otra! ¡Váganla un poquito acá! ¡Váganla un poquito acá! ¡Ahí llegó Uri! ¡Ahí llegó Uri! ¡Ahí! ¡Váganla un poquito acá! ¡Váganla un poquito acá! ¡Váganla un poquito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay Dios, bueno, vamos con Carbón y Leña. Hay que ir a comer deliciosas las comidas rápidas de Carbón y en Carbón y Leña. En los sábados hay de amigos de Carbón y Leña para que usted disfrute la música en vivo, las niñas lindas, los muchachos bien, van todos a comer allá. Por eso vaya usted también a Carbón y Leña. ¿Cuáles comidas? Las 3 por 2 de los martes y jueves. Hoy es jueves de 3 por 2. Y también hay estas deliciosas hamburguesas, perros calientes, choripapas, ¿qué pasó? Rápido, mini hamburguesas. ¿Qué otras cosas? Hay muchas delicias que hay allá en Carbón y Leña. ¿Qué otras cosas? Hay la celebración del cumpleaños. Cuando usted quiera realizar o celebrar el cumpleaños también puede comerse una deliciosa churrasco, una carne asada, como la prefiere, la picada mixta, lo que usted necesite. Bueno, todo eso se lo dan, lo encuentran en Carbón y Leña del Parque Turbay en la Carrera 27. Saludos. Vamos a saludar a más televidentes que están en este momento en la sintonía, mi viejo Sazón en la Concordia. Saludos para los amigos de Letelier Peluquería, para la señora Amparo Acevedo, que a esta hora nos está sintonizando. También saludo para la señora Ingrid. ¿En dónde queda Letelier Peluquería? ¿Dónde va a ir Juan Diego Aqueo? El señor Carlitos en la barbería lo atiende y le deja y le haga un corte de balón bien hecho. Vea, sí, claro, está todo mechufo delante, ahí está Juan Diego. Va a ir a que le corten el cabello, ahí está la señora Soire, la señora Ingrid, la señora Amparo es especialista en tintes, especialista además es instructora, para que usted vaya a Letelier Peluquería, que queda ¿dónde? Diagonal a los ciremas de cabecera que se han dado al fondo. Usted se viene por toda la carrera 35A, detrás de los ciremas de cabecera, entre calles 48 y 50, y a la izquierda está la Atelier Peluquería, para que usted aproveche y se haga un buen corte de cabello para hombre, para caballero, lo que necesite. Saludos. Leo Chacón nos está sintonizando a esta hora. Muchas gracias a todos los televidentes que siempre nos están viendo. Saludos a quién más. ¿Tenemos más televidentes por saludar? Claro que sí. Miremos ahora, vamos a saludar a los televidentes. Daniela Salcedo, en las redes sociales y emisión. Lo mismo Juan Diego Rojas, en el Control Master, y José Velasquez Pereira, y la Dirección General de Impacto, les deseamos saludo motero y feliz y bendecida noche en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones. Chao. Claro, nos ven por el canal 930, ¿no? Ya saben. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Pérez. Velasquez Pereira. Velasquez Pereira.